Dios le bendiga hermanos y amigos en Cristo, soy su hermana Disney Acosta y quiero traerle, compartir un sueño que he tenido esta madrugada que el Señor en su infinita misericordia me ha revelado pero primeramente quiero leerle la palabra en Ezequiel 6.10 le voy a bajar la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo he aquí el día, he aquí viene ha salido la mañana, ha florecido la vara ha reverdecido la soberbia la violencia se ha levantado en vara de maldad ninguno quedará de ellos, ni de su multitud ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente el tiempo ha venido, se acercó el día el que compra no se alegre y el que vende no llore porque la ira está sobre toda la multitud porque el que vende no volverá a lo vendido aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida hermanos y amigos, yo le insto en esta mañana aquí estamos en España, son las 8.40 de la mañana estoy en España, mejor dicho, porque estoy ahora sola y son las 8.40 de la mañana y yo le insto a que se amparen en el Señor que se cobijen bajo sus alas tú amigo, si aún no he entregado tu vida al Señor no es para meterte miedo es para que te guarde, para que guarde tu familia porque este día ya viene, el día ya ha llegado dice la palabra ha salido la mañana ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia ya el Señor no aguanta más pecado más maldad, más soberbia la violencia se ha levantado dice la palabra en vara de maldad y la única forma la única manera que podemos cobijarnos, estar seguros es en Cristo Jesús por eso yo te invito en esta mañana si tú estás apartado del Señor que te cobije bajo sus alas que venga Él que te aparte del pecado que te reconcilie con el Señor si tú estás apartado de Él porque este día viene y es un día de tumulto un día de tristeza un día de dolor un día de angustia un día cual no quisiéramos que llegara porque es un día un día de tristeza y de dolor que nadie quisiera vivirlo el Señor me lo ha hecho sentir en ese sueño que yo tuve anoche tuve esta madrugada eran sobre las doce de la medianoche cuando yo tuve un primer sueño pero no lo entendía estaba yo mirando la noticia en el celular y veía que había pasado un desastre había pasado algo pero antes de yo soñar eso escuché la voz del Espíritu Santo que me decía devastación devastación y yo busqué en el diccionario que significa la palabra devastación y dice ruina y destrucción completa de un edificio o un territorio de manera que no queda nada en pie hermano esto que se acerca es grande esto que se acerca es terrible el Señor vuelvo y le repito me lo hizo vivir en carne propia yo lo viví hermanos en el Espíritu yo me desperté temblando con este sueño y esto no es para meter miedo esto es para para advertir al pueblo y a la humanidad de que se arrepientan de que el día viene de que el día está cercano que en cualquier momento puede sorprendernos esto hermanos y amigos que me escuchan yo soñaba como le decía eso que no entendía el sueño no lo entendía le pedía al Señor que me que me diera un sueño claro que me hablara claro que era lo que pasaba con esto y me desiento eso devastación y cuando vuelvo y me quedo dormida estoy en República Dominicana en el sueño y estamos en un lugar mi marido y yo estamos en un lugar cerca de la playa nosotros no somos de la playa somos del centro del país somos de Bonao de Monseñor Noel que allí solo hay ríos pero estábamos en un lugar donde hay playa en la costa y de repente estábamos caminando por la orilla de la playa y yo miro hacia arriba porque estaba estaba normal y de repente se pone nublado pero casi negro el cielo y cuando miro hacia arriba veo esa roca que viene cayendo pero está como suspendida entre las nubes de repente cuando le digo a mi marido mira mira ya va a caer el asteroide mira está cayendo y él mira hacia arriba pero no lo ve y yo sí y él no veo nada yo sí míralo míralo está ahí entre las nubes ya está cayendo y él no lo podía ver y de repente empezaron a caer trozos de piedra y cuando caían al suelo que se abrían estaban encendidas de fuego por dentro estaban encendidas y ahí yo entendí que era el meteorito el asteroide que estaba cayendo cuando nos alejamos de la playa empieza el mar a meterse hacia adentro yo no vi cuando cayó ni lo sentí pero sí sí sentí cuando caían los trozos los pedazos y cuando el mar empezó a meterse hacia adentro hacia adentro que iba quedando la playa así con espuma se iba metiendo todo hacia adentro nosotros nos metimos a la playa a lo que estaba quedando seco y cuando de repente miramos esa ola enorme gigante pero algo asombroso era algo dios mío es que cuando me acuerdo creo que estoy ahí en ese lugar porque yo lo sentí el señor me hizo sentir la angustia que se va a sentir en ese día era algo era algo espantoso de repente cuando nos nos alejamos y empezamos a gritar tsunami 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 las personas se quedaron en shock lo que estaban mirando y no podían moverse era algo era como una montaña que venía hacia arriba de nosotros santo dios esto es algo terrible hermanos y amigos es algo horroroso lo que se va lo que se avecina yo le invito en esta hora hermanos y amigos que que busquen del señor que se aparten del pecado porque esto es esto está a punto de suceder y no sabemos si en ese día si no dará tiempo a arrepentirnos o moriremos en el instante no se sabe lo que va a pasar por eso tenemos que poner la mano del señor ponernos a cuenta que si partimos de este mundo tengamos seguro a qué lugar vamos a ir si vamos a estar en la presencia del señor y si no estamos con cristo si no estamos lamentablemente no vamos a ir a la perdición al infierno de repente continuó con el sueño cuando empezamos a correr que las personas se quedan en shock nosotros empezamos a agarrarlo de la mano lo que pudimos mi marido y yo y empezamos a correr correr y nos metimos nos refugiamos en una casa y cerramos muchas personas caían al suelo era un era algo horroroso era algo horroroso y corriendo y las personas turbadas no sabían qué hacer muchos caían al suelo nosotros tratando de ayudarlo a levantar para que pudieran meterse en la casa y ahí cerramos las puertas y el señor solo me permitió ver eso hasta ahí ahí me desperté y desperté temblando desperté es que es que yo lo sentí yo sentí que yo estaba ahí y yo me desperté con una angustia tan grande con un dolor hermanos y amigos y lo que hice fue tirarme de rodillas no lo digo para gloriarme hermano lo digo porque tenía un dolor tan fuerte en mi alma que aún lo siento aún lo siento porque yo el señor me permitió vivir esta experiencia para que yo vea lo que es la angustia que se va a vivir ese día para que clamemos hermanos para que clamemos por misericordia para que el señor aplaque su ira porque el señor está muy airado porque el pecado ha llegado a su presencia ya el señor no aguanta más y es con nosotros los que nos llamamos el hijo de Dios que él está airado hermanos porque no estamos haciendo lo correcto la mayoría no estamos haciendo lo correcto la mayoría de iglesias está burlando de Dios está cogiendo el evangelio como un negocio está jugando con la palabra de Dios está jugando con la verdad y la verdad está aquí en su palabra yo te invito que escudriñes la biblia que leas cada día para que no te dejes engañar y si tú estás metido en una iglesia donde no te predican la santidad que te aleje del pecado que busca el señor en espíritu y verdad que Jesús es el único camino al padre que te salga de esa congregación y que le pida al señor que te dirija y que te lleve a una congregación y si todavía tú no lo haces arrodíllate en tu casa busca a Dios en espíritu y en verdad aléjate del pecado santifícate cada día pidamos por misericordia hermanos porque este día está cerca y va a ser un día de angustia de dolor de tristeza cual nunca antes se ha visto sobre la tierra el señor me lo ha hecho sentir me ha hecho sentir que esto viene pronto tenemos que estar preparados tenemos que velar y orar en todo tiempo porque no sabemos el día ni la hora el señor nos dice que velemos y oremos el señor está a las puertas después de este juicio el señor vendrá por su iglesia vendrá por lo por lo que se arrepentirán por lo que habrán quedado vivos y han entregado su vida al señor el señor va a hacer grandes cosas hermanos va a traer un gran avivamiento pero nosotros tenemos que estar de pie tenemos que mantenernos llenos del espíritu santo orando buscando del señor porque nosotros somos los que vamos a dar la mano a esas almas que a lo mejor perderán toda su familia perderán muchos familiares o quedarán heridos y heridos físicamente y heridos del alma también por haber perdido su familiar y todo lo que tienen hermano yo viví esto y amigo lo viví como si hubiese sido como si yo hubiera estado ahí en carne propia y le digo que es una tristeza muy grande es un dolor muy grande es una angustia muy grande que se va a vivir ese día por eso yo le insto le insto que busquemos del señor que oremos los unos por los otros siempre se lo voy a decir siempre oremos los unos por los otros porque necesitamos hay muchos hermanos que están débil en la fe y que necesitan la oración de nosotros de algunos de nosotros que estamos gracias al señor a su infinita misericordia estamos más poco más de pie porque estos tiempos son muy difíciles y las angustias los quehaceres las pruebas que estemos pasando las tribulaciones nos debilitan pero la única manera de mantenernos fuerte mantenernos firme es manteniéndonos de rodillas clamando al señor clamando por misericordia clamando que nos llene de su espíritu santo que nos fortalezca cada día porque con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada el señor te está esperando amigo con los brazos abiertos antes de que esto suceda por su infinita misericordia esto no ha sucedido ya lo he dicho en otro video anterior que se titula la misericordia de Dios por eso el señor no ha permitido que esto suceda esperándote a ti amigo esperándote a ti hermano que te has apartado del camino del señor a que vengas a que te humilles a que te arrepientas a que busques su rostro a que te cobijes en él él te guardará a ti a los tuyos pero tú tienes que estar cobijado bajo bajo la presencia del señor bajo sus alas cubierto con su sangre él no murió en la cruz por morir él murió por ti por mí por nuestros pecados él te está esperando él nos está esperando cada día hermanos y amigos yo lo dejo con esta palabra acerquémonos más al señor busquemos más porque este día está cerca está muy cerca y va a ser un día cual nunca antes se ha vivido un día de mucho dolor yo sentí mucho dolor mucha angustia y por eso por eso vengo a traerte este video porque el señor está dolido el señor le duele hacer esto al señor le duele pero su pueblo no quiere arrepentirse no quiere humillarse y es la única forma de que podamos venir a él de que de que lo que están alejados puedan venir a él lo que están en doble vida puedan apartarse y consagrarse para él él no quiere hacer esto porque Dios es un Dios de amor un Dios de misericordia un Dios bueno pero el padre cuando ama a sus hijos tiene que castigarlo cuando está haciendo algo mal tiene que castigarlo tiene que corregirlo nosotros yo soy madre y yo cuando mis hijos hacían cuando eran pequeños me hacían algo mal yo lo castigaba lo corregía ¿por qué? porque lo amaba porque no quería que en el futuro fueran unos delincuentes pues así mismo es Dios con nosotros él nos ama y no quiere que nos perdamos y por eso nos redargulle nos corrige porque él quiere que enderecemos nuestros caminos nuestras veredas que vivamos en santidad porque sin santidad no vive al señor la amistad con el mundo es en amistad con Dios por eso yo te pido amigo y hermano que si tú estás viviendo doble vida te lo vuelvo a repetir que te aparte que te consagre para el señor que le entregues tu vida que te humille y le pidas perdón y si aún tú no has aceptado a Cristo amigo ábrele tu corazón invítalo a que entre a tu corazón que sea tu único y suficiente señor y salvador que tú reconoces que eres pecador que te arrepientes y que tú te quieras apartar del pecado que te ayude y el señor escuchará esa oración si tú la haces de corazón arrepentido de verdad y en ese día él te guardará y si no quedamos vivos pues sabemos que estaremos en la presencia del señor porque por eso es que tenemos que andar a cuenta ponernos a cuenta con el señor porque si en ese día partimos de este mundo pues sabremos que estaremos en su presencia pero tenemos que vivir en santidad apartados del pecado velando y orando en todo tiempo porque no sabemos en el día ni la hora yo lo dejo con esta palabra que Dios te bendiga que Dios te guarde y que el señor nos ayude y nos ampare amén